¿Qué es el escándalo de Coahuila? Estoy convencido que quien empezó con este patrón, con esta conducta, fue justamente Humberto Moreira. Humberto Moreira fue el primero en intentar dejar su paquete de inmunidad en Coahuila. Yo quiero recordarles y decirles a toda la audiencia que Humberto Moreira propuso ante el Congreso local la creación de una fiscalía independiente que duraría 12 años. Pero resulta que en aquel entonces, cuando llega su hermano Rubén a la gubernatura, el fiscal empezó a ser cuestionado por la autoridad estadounidense, por la DEA justamente, y esto provocó que el fiscal aquel que iba a durar 12 años y que era autónomo y que había dejado al propio Humberto para cubrirle las espaldas, tuviera que salir por la puerta trasera, echar atrás la reforma que le dio vida a esta fiscalía independiente. Y el modus operandi, la manera de endeudar los estados, la manera de darse excesos y de sobre todo gobernar para el grupo de poder y la mafia que integra estos gobiernos. Humberto Moreira fue el primero, fue el que puso el ejemplo, fue el que puso la medida de lo que podía ser capaz de llegar a un gobierno corrupto, como es el caso de Chihuahua y es el caso evidentemente de Veracruz, pero también ocurrió Nuevo León. También con esta cercanía que tenemos nosotros, los coahuilenses, en Nuevo León ocurrieron cosas similares. Hay antecedentes importantes donde dicen que los cercanos Humberto Moreira, quienes fueron su tesorero o el exgobernador que lo sucedió, Jorge Torres o el propio Javier Villarreal, fueron y adquirieron de la noche a la mañana terrenos, casas, plazas comerciales en el estado de Texas, en Estados Unidos. Casualmente la persona con la que hicieron todas estas operaciones en Estados Unidos es la misma que utilizó el familiar o los familiares de Rodrigo Medina. Es terrible legado, hoy somos el primer lugar nacional de deuda per cápita. Cada coahuilense, el que están haciendo justo en este momento, debe 12,392 pesos. Y esto no es más que producto de los excesos del moreirazo, que empezaron a endeudar el futuro, a hipotecar el futuro de generaciones de coahuilenses por los próximos 40 años. Y esto hoy nos tiene con una realidad cruda. Quiero decirles que cada año Coahuila paga más de intereses por manejo de deuda que el presupuesto que aplican el municipio de Saltillo, la capital, Torreón y Monclova. En estos tres municipios, donde habita prácticamente el 60% de la población estatal en Coahuila, bueno, es inferior el presupuesto de estos tres municipios sumados al monto que se destina al pago de deuda. Nada más para darles un ejemplo. Cuando llegó Rubén Moreira al gobierno del estado en el 2011, Coahuila debía 36 mil millones de pesos. Hoy, en el 2016, después de cinco años de gobierno, hemos pagado 19 mil millones de pesos de deuda. ¿Y saben cuánto estamos debiendo ahorita? 36 mil millones de pesos. Le hemos pegado nada más a los intereses, al manejo de deuda. Incluso han pedido ya dos créditos, uno de 900 millones a Banobras y uno de 1.500 millones a instituciones bancarias. ¿Qué trajo como consecuencia? Pues que la inversión se detuviera en gran medida, que Coahuila no pudiera aprovechar esta riqueza natural, geográfica, al ser un estado fronterizo, porque los impuestos subieron. Nos subieron, nos endeudaron, subieron los impuestos. Hoy nacer, morir, contraer matrimonio, poner un puesto de taco, sacar una licencia de conducir o pagar placas, en Coahuila es más caro que en cualquier otro lugar del país. Y esto no es más que producto de un endeudamiento irresponsable y el actual gobierno estatal que prefieren ser cómplices y su solución fácil es, le subo los impuestos a los ciudadanos en lugar de hacer justicia y recuperar el dinero robado a los coahuilenses. Ha habido todo un proceso que se está siguiendo en la Corte Federal en Estados Unidos respecto al caso Coahuila. Interesante, porque en Coahuila no hay una sola averiguación previa que se haya concluido desde que se presentaron las denuncias. Aquí la PGR no ha hecho absolutamente nada. En cambio, en Estados Unidos resulta que han incautado recursos de las cuentas personales del ex tesorero Javier Villarreal, de Humberto Moreira, del gobernador interino entre los dos Moreiras, de Jorge Torres. Y son cuentas que nosotros, te quiero decir que yo como senador, fui el primer senador en reclamar este dinero en Estados Unidos porque la autoridad estadounidense la congeló, las cuentas de Javier Villarreal, bajo el argumento de que era dinero producto del robo y la malversación, que era dinero público. Entonces, acudimos a la Corte Federal, reclamamos el dinero porque como senador de Coahuila cuido y represento los intereses de mi Estado. Y al escuchar y saber yo y tener conocimiento de que en Estados Unidos la autoridad confisca el dinero de una persona porque el dinero viene del gobierno de Coahuila, pues de inmediato acudí a reclamarlo. Yo lamento mucho que el dinero no hubiera podido regresar porque la justicia americana establece que el dinero únicamente lo podía regresar a la autoridad ejecutiva, al gobernador o a la Secretaría de Hacienda. Y no hicieron absolutamente nada, a pesar de que yo fui personalmente a pedirle por escrito al gobernador Rubén Moreira que acudiera y colaborara para recuperar parte del dinero robado. No ha habido interés por parte de este gobierno de recuperar el dinero robado a los coahuilenses, no han incautado ninguna cuenta, no se sigue un proceso legal en contra de nadie. Mientras tanto, nosotros debemos 36 mil millones de pesos, tenemos los impuestos más altos y un futuro que nos quieren robar y que no lo vamos a permitir. No, no me recibió. Entonces dejé por escrito, mediante una carta, un oficio, en la oficina del Ejecutivo Estatal, una solicitud suscrita por un servidor, pidiéndole al gobernador su colaboración para recuperar el dinero robado. Dinero robado porque así lo dijo la autoridad estadounidense, este dinero viene de fondos públicos de gobierno producto del fraude y la malversación. Esas son las palabras que utilizó y no ha habido voluntad para hacer nada al respecto. Lo único que han hecho es subir los impuestos. Javier Villarreal, nosotros presentamos una reclamación por 2.3 millones de dólares, pero se le han incautado más de 20 millones de dólares. Una cifra similar al exgobernador Jorge Torres, no es el único y creo que son miles de millones que nos tienen que dar cuenta los coahuilenses porque las obras no justifican en absoluto el desfalco del cual fuimos objeto. Quiero decirte también que hay un tema alarmante en Coahuila. En los últimos dos años, según los estudios y las mediciones del Coneval, aumentó la pobreza a 90 mil coahuilenses que pasaron ahora a formar parte de las cifras lamentables de pobreza alimentaria. Una desgracia, quiero decirte que Coahuila, ocupa el cuarto lugar nacional de número de desaparecidos. Son más de 3 mil mujeres, hombres, hijos, esposos, esposas que ya no regresaron a su familia. Es la angustia de todos sus familiares que no han dejado un solo segundo de irlos a buscar, de tratar de obtener una respuesta de alguien y que se les ha negado tener derecho a lo elemental que es tener derecho a la verdad. Yo, como coahuilense, tuve la triste experiencia de pasar por Allende a unos días de que se dio esta masacre donde un grupo del crimen organizado le quitó la vida a más de 300 personas, abuelos, madres de familia, niños, jóvenes. Arrasó literalmente con un pueblo y el gobierno del estado tardó más de cuatro años en abrir la averiguación previa, por primera vez. Este tema se lo cuestioné yo al ex Ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le cuestioné profundamente su omisión y por supuesto le he cuestionado al gobierno estatal por qué tardaron tanto. Tuve la oportunidad de acudir a este lugar y se sentía de inmediato una tristeza, un ambiente denso porque ahí había pasado algo que ningún ser humano debe de pasar y creo que es un tema que le sigue doliendo a Allende y a los coahuilenses. No solo eso. Utilizaron el cerezo del municipio Piedras Negras para que los criminales hicieran y deshacieran. Ahí ocultaban personas desaparecidas, secuestradas, ahí los incineraban y creo que esto no pudo haber sido más que con el permiso o el aval de quien gobernaba. Esto no es posible, esto no hay manera en que se pudiera haber ocultado a todos y sobre todo a quienes se suponían que debían cuidar la integridad y la seguridad de los coahuilenos. Hay condiciones evidentes para que Coahuila cambie, para que Coahuila encuentre alternancia. Literalmente estamos rodeados de vientos de cambio, de estados que han encontrado en la participación el cambio y la alternancia para hacer las cosas distintas. Nuevo León es independiente, Chihuahua, nuestro vecino, ya regresó a la oposición, Durango también regresó a la oposición en el noreste de Tamaulipas. Hay condiciones, hay un agravio de los coahuilenses en contra del Moreirato que nos ha gobernado en los últimos 11 años y yo encuentro coincidencias con todos, no solo la oposición. Creo que hay muchos pirillistas, incluso hombres y mujeres que se han identificado con el PRI que no están de acuerdo con el Moreirato, que no están de acuerdo y que no quieren que las cosas sigan siendo por este camino como les ha llevado a tener a Coahuila en las condiciones en que lo tienen. Por eso yo encuentro las condiciones, los ingredientes necesarios para que con una participación importante, Coahuila deje de ser uno de los estados que no han encontrado alternancia. Creo que ya 87 años son muchos y no hay coahuilense que lo soporte y encuentro condiciones de agravio, de hartazgo de una ciudadanía decidida a ponerle un alto y un ya basta al Moreirato. Son muchos, también han estado circulando de una administración a otra y cuando digo una es de Humberto a la de Rubén, los que fueron secretarios de gobierno, los que fueron secretarios de algún ramo en la administración de Humberto, muchos ocupan estos espacios en la administración de Rubén, otros fueron alcaldes, fueron diputados, regresaron de alcaldes. En realidad es un grupo de 50, 60 personas que trabajaron en este Moreirato y que son parte del problema, no son parte de la solución. He encontrado apertura en muchísimos medios, en Coahuila. Hay algunos medios que evidentemente responden a los intereses oficiales del Moreirato, pero afortunadamente medios como este, las redes sociales, nos permite ahora estar en contacto con todos. el cerco informativo que pudieran lograr ellos tratar de hacer con los medios que ellos dominan, pues al final es un cerco insuficiente porque hoy los coahuilenses, como la mayoría de los mexicanos, tenemos acceso a redes sociales, a internet, y nos permite estar informados de distintas vías. Tengo interés en ser gobernador de Coahuila y para esto estamos trabajando, pero sobre todo para generar un proyecto que logre alternancia para nuestro estado. Yo creo que a Coahuila le urge la alternancia y eso es lo que más anhelo, que tengamos esta posibilidad los coahuilenses de tener un gobierno distinto donde los ciudadanos manden y donde no tengamos políticos y gobernadores omnímodos, omnipresentes, poderosos, intocables y que sean opacos y no rindan cuentas. ¡Gracias!